¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. La maldad humana es algo que no deja de sorprendernos. ¿Qué pensaríais si os dijera que el mismísimo sistema sanitario público de los Estados Unidos de América dejó que durante 40 años se experimentara con personas de raza negra cuáles serían en ellos los efectos de la sífilis? Y no se les puso tratamiento alguno. Pues esto se llamó el experimento Tuskigui e incluso el mismísimo Bill Clinton décadas más tarde pidió perdón públicamente en nombre del pueblo norteamericano a algunas de las víctimas. Pero este tipo de barbaridades no quedan ahí. ¿Habéis escuchado hablar, por ejemplo, de la unidad 731? Que el gobierno japonés estuvo en Manchuria durante la Segunda Guerra Mundial. Pues allí se experimentó con miles de seres humanos, por ejemplo, lo que luego más tarde sería la bomba de Antrax. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Experimentos con seres humanos. Vivimos en el tiempo del olvido. Nos hemos olvidado quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestros valores, hacia dónde caminamos. Nos hemos olvidado cuál es nuestro papel en el mundo y en el universo. Creo que cada uno de nosotros tenemos una misión. Ustedes que me están oyendo y yo aquí que estoy delante de un micrófono ahora mismo en Caracol Radio. Y digo esto porque el programa que vamos a hacer esta noche nos habla de algunos de los experimentos más miserables que se han hecho en la historia de la humanidad. Experimentos tan miserables que en ellos el hombre jugó y denigró a otros seres humanos. Tan denigrantes que en ellos estuvieron implicados gobiernos tan importantes como el de los Estados Unidos de América o Japón. Experimentos que esta tarde cuando estaba leyendo en casa y repasando algunos de los temas que ya conocía pues prácticamente me hacían que se me revolvieran las tripas. y es curioso porque en este tiempo del olvido donde hemos olvidado quiénes somos, hacia dónde vamos donde hemos olvidado nuestra función en el mundo me vino a la mente algo que creo que es muy importante. En esta época de confrontación y de desinformación y en esta época en la que las redes sociales se dedican a linchar a diferentes personas todos los días recordando estas historias me di cuenta de algo que me parece muy muy importante y es simple y sencillamente que el periodismo se hizo como cuarto poder que el periodismo se hizo para denunciar que el periodismo se hizo para limitar el poder durante 40 años entre 1932 y 1972 600 personas fueron utilizadas por el servicio de salud pública norteamericana para hacer un experimento con ellos sobre la sífilis repito durante 40 años entre 1932 y 1972 600 personas fueron utilizadas como cobayas 600 personas que eran todas de raza negra casi todos ellos analfabetos todos ellos trabajadores del campo y es curioso porque diferentes médicos denunciaron esto a las autoridades sanitarias norteamericanas y nadie hizo absolutamente nada esto fue en el poblado de Tuskegee en el estado de Alabama 600 personas durante 40 años bien pues un médico el doctor Peter Duxton harto de denunciar a las autoridades sanitarias norteamericanas por esta barbarie se cansó y llamó a un periodista Jim Heller cuando el doctor Peter Buxton le dio a Jim Heller toda la información que tenía este se escandalizó y al día siguiente publicó un artículo sobre lo que estaba pasando en el Washington Post estoy hablando del año 1972 al día siguiente esto fue portada y escándalo total del The New York Times esa tarde se suspendió el experimento gracias a la presión mediática de los medios de comunicación denunciando los abusos de poder tengo que decir que el periodismo a día de hoy ya quizás tampoco es lo que era muchas veces las grandes corporaciones no voy a mentir y las grandes empresas y los grandes grupos financieros son dueños de los medios de comunicación y es verdad lo que dicen en redes sociales que ya los medios de comunicación no denuncian como se hace antes y no limitan el poder como se hacía antes pero si os quiero decir que de todas formas yo si sigo creyendo en el periodismo quizás soy un loco porque hago un periodismo un poco particular periodismo de misterio que solo por eso ya hay muchísima gente que me critica por hablar de ovnis y de otras cosas por hablar de hechos que es lo que hace el periodismo pero un programa como el de hoy sirve para refrendar esta profesión porque repito si creo en el periodismo y creo desde el punto de vista que no sé de cuántos medios de comunicación me han echado por hablar de lo que no debía pues aquí sigo en un gran medio de comunicación como es Caracol Radio que además pertenece al grupo Prisa que está en no sé cuántos países o sea si hay motivos para la esperanza en un periodismo digno y un periodismo que denuncie los abusos del poder que sucede que esto es tremendamente impopular porque ahora ya los políticos no son políticos son mesías y entonces si te metes con un mesías ten cuidado vale que te van a llover las críticas pero pero bien pero sigue habiendo muchos compañeros que son valientes y más en este país donde es tremendamente difícil donde muchas mañanas pongo las redes sociales y veo un cartel de periodistas vendidos y no sé qué donde se insulta a la gente de una forma increíble todo mi apoyo a esos señores que aparecen en el cartel con algunos estoy de acuerdo y con otros no pero no se merece que los lynchen entonces esta es la reflexión que les quería hacer el periodismo si tiene un sentido denunciar los abusos denunciar el poder denunciar hechos que nos sorprenden poner encima de la mesa hechos que son fascinantes y que están ahí de eso se basa el periodismo de misterio y esa es mi reflexión para arrancar el programa de hoy que si no hubiera sido por Jim Heller el periodista que en el Washington Post denunció que se estaba experimentando con 600 seres humanos sin su consentimiento además en una auténtica barbarie no hubieran fallecido los que fallecieron que fueron una barbaridad fueron 110 y alguno más que tengo por ahí algún dato más hubieran sido muchísimos más pues un abrazo a todos esos periodistas que aparecen en carteles señalados todos los días en en diferentes redes sociales y cada uno pues que denuncie hechos y que tenga su opinión el periodismo se hizo con ese sentido y yo sigo creyendo en eso es posible que me echen demás medios sociales demás medios de comunicación no se preocupen me siguen en mis redes sociales mi canal de YouTube y sigan viajando conmigo los viajes de autor no hay ningún problema nunca jamás me vendí nunca jamás tuve miedo y no lo voy a hacer ahora creo en ese periodismo digno y sincero en este tiempo del olvido no nos olvidemos cada uno cuál es nuestra función y nuestra labor en este mundo para que entre todos poniendo un granito de arena podamos construir un mundo mejor buenas noches noctámbulos mi nombre es Juan Jesús Vallejo los que queréis seguirme en redes sociales mi Twitter es arroba Juan J. Vallejo Juan J. Vallejo en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo y esto es otro programa de noche de misterio y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís que hay detrás y que no y aquí somos una gran familia la familia del misterio y nos gusta que nos digáis vuestras opiniones y comentarios y entonces tenemos como siempre un numeral en Twitter que es misterio caracol repito misterio caracol que os parece la introducción que he hecho que he hecho que opináis sobre esto poner vuestras opiniones en misterio caracol en Twitter sabéis que me dedico también a hacer viajes de autor bueno septiembre y octubre de este año dos grupos para ir a Egipto toda la información la tenéis en mis redes sociales Twitter, Instagram, Facebook en un post fijado pero a partir de hoy hay una página web que es viajesjuangjesusvallejo.com repito viajesjuangjesusvallejo.com ahí podéis ver los viajes que ya he hecho los que los que estamos ahora mismo promocionando y vendiendo que es son estos a Egipto en septiembre y octubre y esa página web para mí ha sido todo un sueño veréis fotos de mis viajes por medio mundo veréis fotos de otros grupos de viajeros de la familia del misterio cada día más internacional que esto parece ya la ONU del misterio y yo feliz de que esto sea así pues ahí lo tenéis viajes Juan Jesús Vallejo y ahí tenéis toda la información un número de whatsapp para apuntaros a los viajes de autor que queráis para vivir la historia y el misterio y qué mejor forma de hacerlo que navegando por el Nilo o caminando junto a las pirámides de Giza y arrancamos ya sin más dilación Alejandro Bernal amigo compañero ¿cómo estás? Muy bien Juanje un saludo para ti para Richi en los controles desde luego también para todos los invitados que esta noche nos acompañan aquí en cabina también un abrazo enorme para las personas que sintonizan en directo la señal en vivo de Caracol Radio y para todas las personas que acceden a este contenido a través del podcast que publicamos siempre a través del canal de YouTube de Caracol Radio Juanje un recorrido a través de la infamia de la ignominia de la falta de consideración muchas veces por la salud humana por el espíritu de solidaridad una noche de infamia pero sobre todo un recorrido por la historia una historia que no deberíamos olvidar ¿y qué opinas de la introducción que he hecho que eres periodista? pues Juanje yo también que he sido echado de algunos medios de comunicación me echaban a mí te echaban a ti así que también conozco como Pili y Mili echaban a uno y al otro también que conozco esa historia y antes de estos de este periodo de este periplo a través del periodismo de misterio también viví circunstancias parecidas Juanje pero lo cierto es que yo creo que es importante denunciar este tipo de sucesos históricos sobre todo bajo un leitmotiv que tú comentabas Juanje en tu introducción hablamos de hechos gustele a quien le gusten son hechos nosotros simplemente los exponemos y son ustedes los que deben intentar asumir una posición al respecto simplemente informamos cosas que ocurrieron como siempre hacemos con Juanje con fechas con nombres con fuentes verificables así que si hay alguien quien le molesta este tipo de sucesos de los que vamos a hablar lo lamentamos pero es verdad a nadie le puede molestar simplemente por ejemplo hoy vamos a criticar el sistema de salud de los Estados Unidos y puede ser algunos ya están criticando a Estados Unidos amo Estados Unidos me encantaría Miami estaba pensando montar una empresa ahora en Estados Unidos no tengo ningún problema Bill Clinton el presidente de los Estados Unidos pidió perdón con varias personas del experimento Tuskigu lo hizo públicamente en el año tengo por aquí la fecha 18 de mayo de 1997 entonces es eso que bueno es reconocer los errores y decirlo públicamente pero bueno son casos que no hubieran salido a la luz pública y además no se hubieran detenido si no hubiera sido por la intervención de un periodismo valiente y que dijo esto es una bestialidad o sea que paren esto ya de una vez y que vaya a la cárcel el que tenga que ir entonces creo que esto si es importante seguimos con los personajes que vienen muchísimo por acá por Noche de Misterio que es ya aquí lo tenemos prácticamente nominal señor Esteban Cruz Niño historiador antropólogo doctor en historia presentador del programa Más Allá en Red Más Televisión amigo compañero Juanje muchas gracias muy bien completamente feliz de estar con usted escuché atentamente lo que usted estaba contándonos diciéndonos y realmente creo que es eso que el periodismo de alguna manera siempre ha sido el contrapeso a los poderosos a los excesos el que destapa el crimen el que le muestra al mundo las terribles consecuencias del ego la vanidad y la ambición pero y cuantos periodistas asesinan todavía todos los años disculpas claro no si por todas partes no solo aquí en América si no en todos los países recordemos por ejemplo el terrible asesinato en plena embajada de Turquía de un periodista saudí si señor lo picaron lo llevaron allá engañado y nunca volvió a salir si Khashoggi si y y todavía creemos que que esto no pasa pero en Malta hace unos pocos años en Malta un país chiquitico europeo a una periodista le pusieron una bomba y la mataron si entonces seguimos siendo personas que defendemos con la palabra nuestra única arma es la palabra si y nuestra única forma de cambiar el mundo es revelar y el periodismo de misterio también lo hace bueno y además fomentamos el pensamiento crítico por eso nos odian tanto si claro claro por eso a Juan Jesús le dirán pero ah maldito comunista cuando y el otro lado no es un maldito imperialista cuando critiqué cuando critiqué Donald Trump es que era comunista cuando hice un programa que es un podcast que podéis escuchar que se llama comunismo utopía y barbarie pues al revés que es que era un fascista entonces tengo una facilidad para cambiar de partido político increíble es una cosa de flipar pero bueno vamos a hablar de una serie de experimentos con humanos que a buen seguro os van a sorprender de auténtica barbaridad de muchas de ellas conocemos y denunciadas gracias a un periodismo valiente la señorita Tania buenas noches ¿cómo estás? que tú también eres periodista claro que sí muy contenta de estar nuevamente acá en Noche de Misterio y tu introducción me llegó sí, bien me llegó al corazón porque bueno llevo poco tiempo ejerciendo el periodismo pero es una invitación también a no quedarse callado desde todos los ámbitos desde lo que uno puede hacer como periodista hay que decir las cosas porque así mismo también si no se descubre ese caso como el que mencionas se siguen cometiendo injusticias y barbaridad y es una invitación al contrario a no quedarnos callados y a continuar con nuestro trabajo y replicar lo que los otros no pudieron replicar efectivamente un trabajo que muchas veces es duro que es ingrato que es maravilloso yo lo amo ¿vale? y que sirve para denunciar abusos y excesos muchas veces y por eso somos tan perseguidos bueno y el que es por primera vez está aquí esta noche en Noche de Misterio es el señor Camilo Manjarres pero amigo Camilo para toda la audiencia de Noche de Misterio ¿quién es Camilo Manjarres? bueno buena noche para ti Juanje para Alejo Tania Esteban y a los oyentes yo soy estudiante de licenciatura en sociales y como tú lo mencionabas creo que como profesor también somos muy perseguidos desde que analizamos la postura crítica de los estudiantes que sean críticos y un claro ejemplo es el padre de la pedagogía crítica que es Peter McLaren el cual menciona que las escuelas tienen que ser espacios para transformar o sea que los estudiantes transformen la sociedad no solo que opinen críticamente sino que transformen a través del diálogo entonces creo que es muy asertivo lo que tú mencionas y algo que me parece muy interesante mencionar es que hay un autor español que se llama Enrique Poncella el cual él tiene una frase muy linda y él menciona la historia es lo que sucedió pero ignoramos si realmente lo que ocurrió entonces a partir de esto creo que el periodismo y la enseñanza de la pedagogía se fomenta el pensamiento crítico que bonito lo que has dicho una sociedad libre en la que cada uno piense como quiera por eso me encanta que además en este programa podamos disentir y podamos no estar de acuerdo que me parece algo tremendamente maravilloso pero vamos a empezar a repasar hechos bueno que de esto hicimos un programa con otros casos vale un podcast en Oculto tras la sombra gracias a Camilo Manjarrés que me escribió a través de redes sociales y dije bueno vamos a hacer algo para Caracol Radio pero busqué casos que desde mi punto de vista son incluso más escandalosos lo peor ¿sabéis qué es? que podríamos haber hecho dos y tres programas con la cantidad de casos que hay de experimentos con seres humanos bueno voy a arrancar con uno que me parece una auténtica bestialidad que es el del que os mencionaba y os hablaba en la introducción entre 1932 y 1972 la sanidad pública norteamericana en el estado de Alabama escogió a 600 trabajadores todos de color todos de raza negra casi todos ellos analfabetos todos ellos trabajaban en el campo prácticamente como esclavos los utilizaron para investigar la enfermedad venérea de la sífilis bien hay que pensar que en 1932 el tratamiento de la sífilis era muy complejo los productos químicos que se utilizaban dejaban un montón de secuelas y prácticamente no curaban la enfermedad entonces decidieron coger estos 600 sujetos 399 contagiados y 201 sanos como grupo de control para ver cómo iba evolucionando la enfermedad sin dar medicación alguna y ver cómo se iba deteriorando el cuerpo humano bien entonces lo que hacían esta gente le prometieron bueno pues te vamos a dar de vez en cuando comida gratis el transporte gratis hasta la clínica tratamiento médico gratis que no les daban ningún tratamiento médico les pinchaban y no les ponían absolutamente nada es vomitivo lo que lo que voy a decir incluso ahora porque el doctor que estaba encargado de esto vale un momento en el que él escribe una carta en la que se mofa de lo digo ahora mismo es el doctor Oliver Beckner el doctor Oliver Bernek que era el que dirigía el experimento escribió una carta felicitando a uno de sus médicos por cómo engañaba y pongo entre comillas a esos negros que bestialidad los datos son 29 muertos directos por la enfermedad y 110 muertos por secuelas 40 mujeres contagiadas y 19 niños que nacieron con sífilis y lo más terrible y brutal de todo esto son varias cosas primero que desde 1942 había un tratamiento efectivo contra la sífilis que era inyectar penicilina o sea a los 10 años eran unos cafres vale pero bueno dentro de que eras un cafre pues a los 10 años si tenías tratamiento para el experimento que ya era una barbaridad vale no lo pararon una de las cosas más tristes es que uno de los ganchos para estar para atraer a estas personas de color que vivían en el campo fue una enfermera que también era de color que conocía perfectamente todo el experimento que era Eunice Rivers obviamente una de las personas más odiadas de la historia del siglo XX en los Estados Unidos de América bien pues toda esta bestialidad toda esta locura no se hubiera detenido sin el doctor Peter Buxton repito que denunció el experimento varias veces a las autoridades sanitarias y no hicieron nada a las autoridades sanitarias dijo por aquí no no me van a hacer caso y entonces se fue a ver un periodista Jim Hayler como comentaba antes que lo publicó en el Washington Post fue tal escándalo que al día siguiente fue portada en el New York Times ese mismo día esa tarde el experimento cesó quedaban en ese instante solamente 74 vivos de los 600 una auténtica bestialidad el estado norteamericano por la demanda que le metieron tuvo que pagar 10 millones de dólares de los de aquella época repartidos entre los familiares de los fallecidos y los que quedaban vivos es una historia tan infame dentro de valga la redundancia de la historia de los Estados Unidos de América que el 18 de mayo de 1997 el presidente de los Estados Unidos de América Bill Clinton recibió en la Casa Blanca a 8 sobrevivientes y les pidió perdón en nombre de todo el pueblo de los Estados Unidos de América que bestialidad hay algo bastante atroz dentro de lo que nos has comentado Juanje y era la forma en la que los médicos intentaban diagnosticar a estos pacientes entre comillas a estas cobayas humanas de estos experimentos cuando se sentían enfermos obviamente estos hombres afroamericanos cuando se comenzaban a sentir mal tras estos experimentos consultaban a estos galenos y ellos les decían no es que usted tiene mala sangre bad blood ese era el argumento explica que no para desviar todo eso Juanje en lugar de decirles que habían sido víctimas de este experimento los desviaban dándoles ese argumento intentando darles placebos claro la mala sangre era cualquier enfermedad extraña que había exactamente que te postraba en una cama y que bueno estamos hablando de un término vale de la cultura popular norteamericana de clase digamos muy muy baja enfermedades huérfanas lo que se diría hoy en día algo que no había sido muy investigado por la ciencia tal y como decía Juanje así que de esta manera engañaban a esos hombres les daban placebos obviamente no mejoraban su salud se iba deteriorando cada vez más y nunca aceptaron hasta que se hizo esa denuncia que Juanje comentó realmente estas prácticas tan atroces que hicieron con estas personas si fueron unos cabres cafres además agarraron ellos sabían que más del 60% de la población afrodescendiente de Alabama tenía sífilis entonces los cogieron como cobayas y la excusa era si de todas formas no los va a atender ningún médico se van a morir una bestialidad Camilo Manjarres si Juanje y Alejo y es más para los oyentes y los compañeros hay un autor muy conocido que se llama Van Dijk el cual menciona sobre el análisis crítico del discurso normalmente yo veo que las personas cuando ven series películas dicen como wow se imagina si eso pasara que tal que eso pasara en la vida real si nosotros analizamos las películas o las series podemos ver que muestran el trasfondo y la realidad de las cosas un ejemplo que yo quiero mencionar no sé si Esteban Tania Alejo Juanja o los oyentes sean amantes de los cómics quizás de DC de Marvel precisamente la editorial Marvel publicó un cómic el cual se llama Verdad Rojo Blanco y Negro el cual nos habla como 300 soldados afroamericanos fueron víctimas de pruebas con crear un super suero para crear al super soldado y ellos no sabían que estaba pasando simplemente lo que les mencionaban pues sus altos mandos es que les están aplicando vacunas para mejorar su salud y en este cómic nos muestran como varios murieron se les violaron sus derechos y simplemente quedaron en el olvido entonces podemos comprender que a través del análisis crítico de esa publicación el trasfondo está de lo que pasó en este experimento en el experimento tú qué bueno no conocías la historia buenísimo Esteban Cruz hay una cosa que tenemos que entender y es sobre la enfermedad sobre la sífilis es una bacteria todavía es un misterio de dónde surgió esto es importantísimo para entender esto porque hay varias teorías de dónde surgió la sífilis y una de esas es la colombina y lo que dice es que Cristóbal Colón llevó la sífilis a Europa vino a América y aquí se contaminó porque tuvo sexo con las mujeres de la isla de la española y llegó a América y enseguida llegó a Europa y enseguida hubo una gran epidemia que afectó a las tropas francesas nadie sabía de dónde salía esta enfermedad lo más extraño y lo más sorprendente de la sífilis es que tiene varias etapas en una primera etapa parece que la gente se cura que se cura pero después de unos años sale lo que llaman algunos la sífilis terciaria y la gente empieza a escuchar voces y empieza a enloquecer y los huesos se empiezan a llenar de porosidades se empiezan las personas realmente a reventar por dentro o sea es una enfermedad muy dura que lleva a la locura sabe por ejemplo Juan Jesús que pasó hace unos años en los años 80 Beethoven y esto es muy interesante Beethoven siempre se especuló que estaba loco que al final de su vida era irascible que cogía cosas y las lanzaba que era un energúmeno al final de su vida y él decía que escuchaba un monstruo verde y así lo llamaba mi monstruo verde y en unos ataques de locura dicen que compuso pues el himno a la alegría que es tan famoso por todo el mundo lo cierto es que en los años 80 subastaron un mechón de Beethoven una parte del cabello de Beethoven que habían sacado de una tumba cuando los científicos lo analizaron tenía rastros de mercurio y el mercurio se usaba para curar la sífilis y tenía rastros también de esa bacteria o sea Beethoven era un enfermo sifílico lo que hicieron los Estados Unidos fue terrible porque ellos si tenían de alguna manera mejores tratamientos y dejaron que la gente si sobre todo desde el 42 y la sífilis timprana ya se puede curar o sea de 42 ya tenían antibióticos sí claro simplemente poniendo poniendo penicilina o sea eran unos unos cafres los dejaron desarrollar la sífilis que se demora años sí se dejaron que escucharan voces que se enloquecieran muchos acabaron locos efectivamente porque afecta al cerebro Juanje es que hay que tener en cuenta algo las poblaciones afroamericanas en ese contexto histórico en el cual se desarrolló ese experimento Tuskigui Juanje eran ciudadanos de segunda o de tercera clase en los Estados Unidos sí vivían condiciones de semiesclavitud yo estaba viendo fotos esta tarde y era durísimo como trabajaban en las plantaciones de algodón y los trataban prácticamente como si fueran animales es más Juanje y de esto voy a hablar más adelante sobre otros experimentos atroces que se hicieron por parte del padre de la ginecología moderna en ese entonces se consideraban que los negros los afroamericanos eran más resistentes o que incluso no sentían el mismo dolor que los blancos por ende se podían utilizar para ese tipo de experimentos no que bestialidad que auténtica bestialidad vuestras preguntas y comentarios a través del numeral misterio caracol pues si esto os ha parecido infame os voy a contar una historia que me fascinó tanto que hice que la conté en el libro conspiración vale mi último libro en un capítulo que se llama guerras secretas y aquí la conté también hace mucho tiempo en un podcast que creo que está cerca del millón de reproducciones en youtube que se llama guerras secretas pero cuando Camilo Manjarré me habló de experimentos con humanos yo le comenté esta historia hay que meterla sí o sí pues yo creo que yo es lo más heavy que he leído en mi vida el escuadrón 731 esto fíjate es algo que yo lo descubrí por casualidad en un documental hace muchos años y que luego un día hablando con mi buen amigo Santiago Camacho que dirige un podcast que se llama Dex y que ha publicado muchos libros de conspiración me dio diferentes detalles y me dejó tan en shock que cuando cuando escribí conspiración pues decidí obvio meterlo sí o sí vale bueno básicamente ¿qué es la unidad 731? bueno pues básicamente es que los japoneses antes de la segunda guerra mundial se dieron cuenta que las armas bacteriológicas podían ser armas de destrucción masiva hay que pensar en un Japón completamente nazificado donde la mentalidad imperante era el kodoha no sé si alguna vez han escuchado este término el kodoha era la supremacía japonesa respecto al resto de pueblos asiáticos bien pues en 1920 hay un médico microbiólogo japonés que está metido en el ejército y que el gobierno japonés manda a Europa para investigar la secuela de los ataques químicos y bacteriológicos que hubo en la primera guerra mundial que ya se habían prohibido en la convención de Ginebra bien pues este angelito Shiro Ishii se dio cuenta que realmente tenían una capacidad de destrucción masiva tremenda mientras los alemanes y los norteamericanos competían para ser el primero en tener la bomba atómica los japoneses querían crear su bomba atómica entre comillas con virus y con bacterias lo que sucede es que este señor lo mandan Shiro Ishii lo mandan a Manchuria en Manchuria es la región de Manchuria conquistada por Japón lo mandan bueno que de eso podíamos hacer otro día otro programa porque solamente lo que hicieron en Nanking los japoneses bueno ni les cuento bueno y cuando narro esta historia Josep Mengele que es el malo de todas las películas al lado de Shiro Ishii era una hermanita de la caridad o sea es que no os podéis imaginar lo que voy a contar ahora bueno pues este señor en 1932 lo manda a Manchuria a la región de Manchuria en China y entre 1932 y 1936 construye la unidad 731 con más de 150 pabellones con capacidad para albergar muchísimos miles de personas modificó genéticamente la peste bubónica el tifus el cólera y el ántrax y esto además se probó en diferentes localidades chinas este señor inventó la bomba de ántrax ahora voy a contaros dónde exactamente en qué lugares se experimentó bueno todos los años cogían entre 400 y 600 personas a las que denominaban maruto maruta significa tronco porque los iban a destrozar los iban a utilizar como si fueran cosas siro y si estaba obseso sobre todo en poder crear supersoldados un soldado que no necesitara beber agua soportar la deshidratación un soldado que pudiera aguantar situaciones climáticas extremas sobre todo el frío entonces muchos de sus experimentos eran sometiendo a este tipo de personas a los maruta estos 400 o 600 que cogía todos los años por cierto siempre cogía los más sanos y los más fuertes para que aguantaran más y por ejemplo le metía sangre de animales le metían diferentes soluciones salinas a ver cuánto aguantaban sin beber agua los metían en piscinas de agua congelada los sacaban al patio este es uno de los experimentos más terribles los amarraban de brazos y pies y les iban echando agua en los brazos para que el agua se le congelara a la vez que el brazo y luego se los amputaban brazos y piernas para ver cómo podían reaccionar a esto o también le congelaban las extremidades y luego las descongelaban a ver si los podían curar a todos se les hacía vivisección en vivo o sea les abrían y les sacaban los órganos para que no perdieran poder biológico experimentó Shiro Ishii por ejemplo la resistencia humana a los venenos de serpientes experimentó el límite a los rayos X yo creo que el experimento más cruel que hizo era poner soldados japoneses a violar mujeres en los pabellones para que quedaran embarazadas luego les inoculaba virus o bacterias y les extraía el feto mientras estaban vivas les hacía vivisección en vivo las bombas de peste bubónica se probaron en 1941 y 1940 1941 en las poblaciones de Ningbo y en Changde donde hubo 40.000 muertos por peste bubónica llegando al final de la segunda guerra mundial los japoneses crearon los submarinos y 400 donde cabían hasta 3x3 hidroaviones dentro del submarino y la idea era bombardear la costa de California con bombas de peste bubónica las probó mucho y el problema de las bombas de peste bubónica es que al reventar mataban las pulgas provocaban una lluvia de pulgas y se le ocurrió hacer bombas de cerámica entonces con un explosivo muy débil se rompía la cerámica y las pulgas caían vivas esto lo probó en estas dos poblaciones que he mencionado Nimbo y Shandé bien todo esto termina cuando en agosto de 1945 entran los soviéticos a Manchuria y entonces Shiro Ishii dinamita y le mete fuego a la unidad 731 y ejecuta a 12.000 personas para que no quede ni uno vivo y pueda hablar le reparte píldora de cianuro a todo su equipo médico y les dice que si los agarran norteamericanos o soviéticos que se tomen la píldora de cianuro bien este señor fue capturado en 1946 por los Estados Unidos de América ¿qué pensáis que hizo el gobierno norteamericano con este cafre que además mató muchísimos norteamericanos porque los capturaban y los llevaban a la unidad 731 ya que al ser de una raza distinta pensaban que tenían gran poder y gran valor biológico pues el señor Douglas MacArthur escribió lo siguiente y estoy hablando de un documento oficial de los Estados Unidos de América la información será retenida en canales de inteligencia y no será empleada como evidencia de crímenes de guerra firma Douglas MacArthur prefirió la muerte infame de compatriota norteamericano pero perdonarle la vida a Shiro Ishii a cambio de toda la información que Shiro Ishii tenía de armas químicas y bacteriológicas el tribunal de Tokio de guerra lo absolvió por falta de pruebas en cambio los soviéticos el 25 de diciembre de 1949 hicieron los juicios de Khabarovsk todos los científicos japoneses que trincaron que estaban implicados en una red de campo la 731 la más grande había más fueron condenados no se creen que los soviéticos eran mucho mejores a los 10 años los absolvieron a todos por volver a reentablar relaciones diplomáticas con Japón no se crean que eran unos santos en fin y de esto no sabríamos nada si no es porque un grupo de ciudadanos chinos demanda al gobierno japonés en 1998 un periodista de New York Times se desplaza hasta China y en 1999 salta la bomba informativa en The New York Times otra vez el mismo periódico que acabó con el experimento Tuskigi sacando públicamente de toda la infamia que había pasado en Manchuria y el complot y digamos el compinche que fue MacArthur de todo esto repito diario de New York Times en 1999 el gobierno norteamericano fue cómplice a la hora de tapar toda esta historia en el año 2002 un periodista de la BBC entrevistó por primera y única vez a Toshimi Mizobuchi uno de los médicos de Shiro Ishii llorando en la entrevista le dijo ningún ser humano debería jamás haber hecho las cosas que hicimos nosotros el gobierno japonés y la corte suprema de Japón reconocieron todos los hechos como verídicos en el año 2002 en concreto en el mes de diciembre del año 2002 pero negaron cualquier indemnización ya que lo consideraron actos de guerra que bestialidad a día de hoy esto es un tema en Japón pregúntele a cualquier japonés no conoce nada sobre la unidad 731 muy mal por parte del gobierno japonés que deberían de hacer como el gobierno alemán decirle a los niños que en la segunda guerra mundial hubo un señor que era el Hitler y se le fue la olla bastante y esto provocó más de 50 millones de muertos creo que el gobierno japonés se equivoca en cómo actúa sobre esto aunque hay que entender también que la vergüenza debe ser bastante importante continuamos con noche de misterio y aquí seguimos en noche de misterio vuestras preguntas y comentarios a través del numeral misterio caracol bueno yo lo de la unidad 731 creo que es de las historias más infames que he leído que me he documentado y que he podido ver en mi vida y una de las cosas que me parece más terrible es que las secuelas de lo que sucedió por la modificación del ántrax es una enfermedad que se llama la enfermedad de las piernas podridas que a día de hoy siguen padeciendo personas que viven en esta zona debido a la modificación genética que hubo entonces las ratas llevan el ántrax modificado lo dejan en cualquier sitio y los agricultores lo cogen con las piernas y se les pudren poco a poco y no hay forma de curar esto es algo terrible el gobierno japonés no dice ni pío y esto es una bestialidad opiniones señores Alejandro Juanje tradicionalmente se considera que las atrocidades de los campos de concentración de los nacionalsocialistas fueron las peores no estamos negando que no haya sido así y que fueron bastantes pero sin lugar a dudas lo de la unidad 731 iba a otro nivel hay que tener en cuenta la estructura jerárquica Juanje Bajo la cual funcionaba la unidad 731 tenía ocho divisiones la primera se encargaba de realizar las investigaciones científicas de la peste bubónica el cólera el carbunco y la tuberculosis la división 2 se encargaba de probar las armas sobre las cobayas humanas es decir la división 2 ejecutaba este tipo de investigaciones Juanje la división 3 se encargaba de producir los prototipos de proyectiles que se iban a utilizar en caso de que se desarrollaran y en un ámbito bélico la división 4 se encargaba de producir la materia prima para desarrollar esas armas la división 5 que para mí también una de las más estroces se encargaba de captar y de capacitar al personal en campo para efectuar los experimentos ya te imaginarás Juanje el poco escrúpulo que tenía esta gente entrenando a esa gente que realizaba estas cosas la división 6 se encargaba de realizar pertrechos que se necesitaran en esta unidad la unidad 7 era la unidad médica los galenos que se encargaban de darle el sustento científico a este tipo de experimentos de atrocidades y la unidad 8 la unidad administrativa que llevaba el recuento de información muy estructurado sobre este tipo de cosas que hacían los japoneses yo creo que una de las cosas más tristes que hay en este en esta historia vale es que está documentado que el general médico Shiro Ishii se reunió con el hermano del emperador Hirohito con Yasuito en Tokio y esto muy grave porque implicaría directamente a la casa real japonesa que al menos sabía que es lo que estaba sucediendo algo que a los japoneses molesta un montón pero señores si Hirohito fue un criminal yo lo siento mucho pero hay que decirlo Camilo Mancarrés si Juanje y lo que mencionaba Alejo de hecho había una unidad que se llamaba la unidad 100 la cual creaba las armas biológicas y se enfocaba en analizar las enfermedades de los animales y como transmitirlas en el ser humano y no solo esto yo hice como un pequeño ejercicio y escogí cuatro pues torturas que hacían estos escuadrones del menos denigrante al más lamentable ustedes escogerán el orden ellos a los prisioneros los colgaban de cabeza para analizar cuánto el ser humano podría aguantar vivo de cabeza sin ahogarse ya sea por la sangre y demás en segundo lugar yo coloqué que ellos inyectaban la orina de caballo en los riñones tanto de mujeres como hombres y hasta mujeres embarazadas y cómo pues se comportaba el cuerpo de ellos en tercer lugar yo coloqué que inyectaban aire en las venas de estos va a provocar trombosis debe ser horrible sentir esa sensación y como último y para mí el más denigrante llamaban a las madres ya sea que tuvieran un recién nacido o un hijo que te digo yo de cinco o tres años las depositaban en una pileta en una piscina vacía y empezaban a vertir agua lentamente empezaban a vertir agua a tal punto de dejar a las madres casi al punto de ahogarse que la única manera para no ahogarse era que su hijo lo colocaran en el piso y subirse encima de él para poder salvarse y poder respirar entonces miraban si la madre salvaba al hijo teniéndolo en sus brazos para que no se ahogara o si lo colocaran en el piso se subían encima y respiraban ellas y una vez que hacían eso ya sea si mataban a su hijo o se salvaban las mataban igualmente ahí analizaban cómo era el comportamiento de ellas y ya es una bestialidad que todos los gremios no se condenaran como si hubo condena en los juicios de Nuremberg o sea esto es una vergüenza desde mi punto de vista para la historia de los Estados Unidos de América en el siglo XX sin parangón más con la carta esta de MacArthur que yo le he ido un extracto que es una bestialidad Esteban Cruz Juan Jesús una de las cosas más sorprendentes más extrañas del escuadrón japonés que atacó de alguna manera a estas personas en Manchuria es que fue secreto durante mucho tiempo muchísimas décadas una bestialidad se acabó la guerra el mundo cambió se acabó el fascismo Japón dejó de ser un imperio y nadie dijo nada nadie dijo pasaron los 70 el mundo lo ignoraba pasaron los 80 y fue hasta el final cayó el comunismo y nadie decía nada nadie decía nada nadie se enteró y aquí viene una pregunta que uno se hace aquí y esto es realmente violento primero fueron muy efectivos los japoneses en exterminar a todos los que estaban en el campo no hubo ni un solo sobreviviente no hay en la tierra en este planeta ni uno solo de los sobrevivientes porque como dijo Juan Jesús al comienzo cuando ya los japoneses dijeron perdimos aquí van a venir rápidamente los aliados y los comunistas porque fueron los rusos van a llegar acabemos con todo mataron a todos a todos ni siquiera los nazis lo hicieron no cuando llegaron allá los aliados muchos de los que estaban ahí confinados en los campos de concentración o campos del trabajo como decían falsamente los nazis salieron libres y hubo cantidad de sobrevivientes muchos de ellos fueron políticos en Israel o después hicieron empresas en Estados Unidos fueron los primeros gobernantes de Israel y mire que hay ahí en la historia hay un vacío terrible no quedó ni uno de los 12 mil quedaron algunos médicos y ahí conocemos un poco la historia pero aquí viene lo más oscuro y es que muchos dicen que no solo fue esa unidad fueron muchas más que fueron muchas otras que ni siquiera sabemos cuál era su código dónde estaban ni qué hicieron esto es la punta del iceberg la demanda del 98 era de supervivientes de las otras unidades no de la que comandaba Siro y Si porque Siro y Si los mató a los 12 mil Camilo ¿querías contar algo? Sí, de hecho lo que menciona Esteban la unidad 8604 se encargaba de matar de hambre a las personas miraban cuánto aguantaba un ser humano sea hombre o mujer sin agua sin comida y la unidad 1644 era la producción de baterías y hay más unidades que no se sabe qué hacían claro es que sabemos nada más dos o tres dos o cuatro porque no quedan documentos del gobierno japonés de aquella época ni nada lo destruyeron todo efectivamente y claro para ellos además es una vergüenza tremenda para el pueblo japonés y tal y de esto no se habla hay que tener en cuenta que Siro y Si hizo muy bien su trabajo de borrar al menos las evidencias de la unidad de la cual él estuvo al frente pero Juan algo muy interesante que se ha podido conocer con el paso de las décadas en Manchuria se realizaron las primeros investigaciones y experimentos relacionados con el desarrollo de energía nuclear por parte de los japoneses el gran santo grial de la segunda guerra mundial la potencia que pudiese desarrollar y dominar esta tecnología se iba a imponer en ese conflicto bélico y la documentación más reciente establece que los japoneses realizaron las proto investigaciones de esta tecnología también en Manchuria que bestia de eso no lo sabía que brutalidad Juan Jesús había dicho algo que ya había narrado y que ha contado muchas veces pero yo quiero volver a eso y es que a mí me parece sorprendente y es que Ishii diseñó como lo ha hecho muy bien Juan Jesús una especie de bombas de porcelana que eran realmente criaderos de pulgas eran pulgas concentradas lo que dicen los textos es que había tantas cantidades de pulgas vivas que estaban siendo alimentadas y criadas una serie de elementos dentro de unas bolas de cerámica que pesaban o sea imagínense esto un kilo de pulgas vivas dos kilos de pulgas vivas metidas dentro de una ánfora de cerámica que eran lanzadas desde aviones y cuando estallaban todas las pulgas se liberaban y cada una de esas pulgas estaban infectadas infectadas con la peste bubónica la idea no era que le picaran directamente a las personas la idea era que las pulgas le llegaran a las ratas a los perros a las vacas y que después se reprodujeran más rápido y después acabaran con poblaciones enteras imagínense lo que sería un kilo de pulgas moviéndose vivas dentro de un frasco pero no solo eso la idea de Shiroichi era más macabra me explico si tú contagiabas con la peste bubónica o el ántrax a toda la costa de California que es lo que quería ciudades como como San Francisco Los Ángeles todo esto si tú conseguías contagiar a todo esto provocabas una emergencia nacional tan enorme que no solamente dejabas personas inutilizadas sino provocabas un gasto médico brutal entre la gente que estaba enferma los que tenían que atender a los enfermos no tenías hospitales o sea provocabas un caos brutal entonces claro luego era mucho era una forma de desgastar un país que gracias a Dios nunca la vimos ¿vale? porque esto es una cosa muy chistosa también en el 45 ocurriría que eran tres los submarinos y 400 que había y estos submarinos como tiran las bombas de Hiroshima y Nagasaki se entregan pues salen con la banderita blanca mire usted que estamos aquí los gringos lo flipan porque nunca han visto un submarino que pueda llevar aviones dentro pero en vez de contarlo se lo callan se lo callaron para quedarse con la tecnología todavía es muy heavy muy heavy se lo callaron y los japoneses antes de que Tania haga algo y los japoneses hicieron algo que fue aún más extraño y Juan Jesús usted y todos nos podemos indignar dijeron listo nosotros perdimos la guerra le cambiaron información a los ejércitos de la Unión Soviética de la OTAN y de los Estados Unidos pero ustedes tampoco lo rellen al mundo y por eso es que no supimos nunca lo que pasó con este escuadrón si sabíamos lo de los alemanes claro y fue lo primero que salió y bien que se supiera esas atrocidades pero el Japón se lo callaron porque muchas de las cosas que se desarrollaron ahí terminaron siendo parte de las armas y de los sistemas de los aliados y de la Unión Soviética entonces fue un pacto y una cosa que hubo muy loca porque eso ha quedado entre la leyenda urbana y la realidad no podemos saberlo y es Ishiro Ishii viajó a Estados Unidos para trabajar con los militares norteamericanos durante un tiempo hay gente que dice que sí otros que no pero no podemos ni afirmarlo ni negarlo yo sí soy de los que creo que si haces una operación de espionaje así yo sí me imagino a Ishiro Ishii en Estados Unidos explicándole a científicos médicos militares norteamericanos varias de sus digamos descubrimientos y es que eso sucedió de hecho hay un antecedente los norteamericanos borraron el pasado nazi de importantes científicos relacionados con el desarrollo exacto del misil V4 la operación Paperclip Ferner Von Braun un héroe de la NASA un científico con pasado nazi quien es el autor intelectual Juan G de los cohetes que nos llevaron a la luna perdón no cualquier nazi miembro de la CSS de la guardia personal del Führer vale irresponsable directo de más de 20.000 muertos en el campo de concentración de Mittelberg y se lo callaron vamos y yo además me da un voy a decir una palabra fea me da un cabreo todos los años cuando se conmemora que llegamos a la luna y tal todos los científicos aquí haciéndose tocamientos extraños hablando de Von Braun y olvidándose de que era un criminal pero que bestialidad se nos ha ido la bola o sea es que es una auténtica bestialidad Tania ¿querías contar algo? bueno a modo de aporte de lo que estamos hablando Shido y Shidi no estaba solo tenía de apoyo a su hermano mayor y el hermano mayor lo que hacía era operar en escuadrones ambulantes entonces lo que le hacía era distribuir toda la información todos los experimentos para que de forma ambulante continuarán haciéndolo que bestialidad Camilo ¿querías comentar algo? si Juan y de hecho nosotros y los oyentes dirán como no eso pasó en Japón y aquí esto no pasará o no está pasando pero yo le pregunto a los oyentes ¿qué opinarían? y pues aquí a los invitados si yo les digo que actualmente aún se experimentan con nosotros mismos y ahorita estamos siendo sujetos de experimentos precisamente Esteban nos compartió agua agua potable y precisamente en 1945 en Michigan se decidió añadir flúor en el agua potable ¿qué ocurre? el doctor Dean Burr que es el confundador del Instituto Nacional de Cáncer mencionó que el flúor es altamente corrosivo para el ser humano y produce cáncer y no solo varios académicos y doctores lo han mencionado y en 1950 lo respaldaron dijeron como no no hay ningún problema coloque el flúor en el agua porque supuestamente el flúor evita las caries la crema dental tiene flúor que supuestamente es para las caries entonces nos está intoxicando los enjuagues bucables el agua que estamos tomando aquí con Esteban con Juanje nos está intoxicando eso que está comando Camilo Mascarriere es muy famosa que es la famosa conspiración del flúor igual que la del azúcar ¿vale? o sea hasta cuánto nos han mentido con lo dañina que es el azúcar hasta cuánto nos mintieron con lo dañino que es el flúor ¿correcto? amigo o sea es que me parece una historia terrorífica si volviendo a Shirushi y a todo esto hay una cosa que a mí me parece todavía más retorcida y macabra y es que cuando llegan estos científicos cuando son de alguna manera vuelven a sus países porque se los devuelven a Japón muchos se los devuelven a Japón en Japón llegan y nadie los controvierte incluso llegan a tener puestos muy buenos dirigen hospitales muchos de los médicos que han entrevistado después que hicieron parte de eso Juan Jesús terminaron llegaron de la guerra después de matar y después de hacer todas las atrocidades a dirigir hospitales para curar gente y murieron sin pasar ni un solo día en la cárcel ni absolutamente nada y siguieron recibiendo pacientes la entrevista esta del año del año 2002 a Toshimi Mizobuchi lo que pasa es que el tío se derrumbó se derrumbó y lo contó todo por lo visto bueno pues no no aguantó vale pero si fue gente que vivió normal y tranquila el resto de su vida cuando entrevistaron este en el año 2002 pocos vivos quedarían además pero bueno fue una cosa fue una cosa realmente patética pero bueno hasta que punto podemos llegar a ser patéticos y crueles Alejandro Bernal quien era el señor J. Marion Sims James Marion Sims conocido por algunos galenos y expertos norteamericanos como el padre y el fundador de la ginecología moderna al día de hoy Juan G. invitados y oyentes un hombre que ha suscitado una gran polémica en los Estados Unidos por parte de algunos científicos un héroe un hombre que ha salvado muchas vidas y por parte de gente que ha revisitado la historia un criminal que desarrolló conocimiento a través de métodos muy poco ortodoxos de cirugías a mujeres esclavas norteamericanas sin anestesia una auténtica atrocidad Juange y básicamente este hombre fue muy conocido porque a mediados del siglo XIX en un periodo comprendido entre 1845 y 1849 utilizó a mujeres esclavas afroamericanas fíjense nuevamente la utilización de esta población en norteamérica para poder desarrollar algo que él posteriormente se conoció a nivel científico como la solución al problema de la fístula vesículo vesico vaginal recto vaginal que es esto para explicarle a los oyentes básicamente en el siglo XIX había una gran cantidad de mujeres afrodescendientes también de mujeres blancas en Estados Unidos Juange en las condiciones de parto de ese entonces y en todo el mundo que cuando tenían una labor muy prolongada de parto y se complicaba muchas veces cuando parían al bebé lo que sucedía es que luego sufrían de una incontinencia que no podían detener se hacía una fisura que llegaba entre la vagina y la vesícula perdón la vesícula no perdón la vejiga y entonces efectivamente pues tenían unos problemas de incontinencia tremendos y la orina pues además por la vagina podía llegar hasta el recto y todo esto y es una enfermedad mundial que ha durado hasta hace tres días exactamente así que este señor este James Marion Sims para intentar remediar esto entre reitero 1845 y 1849 al menos oficialmente y confesado por él experimentó con 11 esclavas afroamericanas de ellas se conocen en nombre de unas pocas Lucy Betsy y Anarcha a quienes obligó sin el uso de anestesia a intentar realizar operaciones para solucionar este problema imagínense mujeres que eran diseccionadas que se les aplicaba en este caso el bisturí sin ningún tipo de anestesia para solucionar un problema en sus aparatos genitales era terrible porque las ponía las ponía sobre sus codos y las rodillas en una mesa en el jardín de su casa exacto y muchas veces Juanje retenida por otros hombres para que no se mueva barbaridad es más Sims escribió en su autobiografía o sea el tipo lo reconoció que básicamente una de estas mujeres afrodescendientes Lucy decía que en ese entonces consideraba que era una pobre chica y sobre sus rodillas el mismo doctor Sims reconocía que esta mujer pudo soportar la cirugía con gran heroísmo había sido una mujer que tenía que ser destacada porque no se había quejado mucho imagínense esa atrocidad esta mentalidad de este hombre luego sobre Anarcha otra de las esclavas que hicieron parte de estas 11 mujeres decían que era una joven de 17 años y que Juanje oyentes invitados agárrense soportó más de 30 cirugías experimentales sin anestesia una mujer de menos de 18 años afrodescendiente que fue sometida a esta auténtica barbaridad como dato curioso Juanje hay que tener en cuenta que ya se habían comenzado a utilizar el éter como una especie de anestesia hacia 1846 pero el Dr. Sim nunca lo empleó con estas mujeres con las cuales experimentó ¿qué pasó? después de tener esta experiencia y desarrollar un método fiable para poder poder detener esta incontinencia tiempo después este hombre en hospitales para mujeres blancas empleó estos métodos con anestesia y desde ese momento se convirtió en un auténtico héroe de la medicina ahora bien la gran polémica en Norteamérica Juanje es que el Dr. Simms tiene una estatua en el Central Park en Nueva York una estatua que fue vandalizada en el año 2017 y en años subsiguientes porque muchas personas dicen genial un héroe de la medicina pero a costa de qué a costa de las de cuantas personas que esa estatua no se la carguen desde mi punto de vista es una bestialidad es más Juanje algunos historiadores han planteado si hay una estatua de este señor tendrían que estar estatuas de esas 11 mujeres quienes le ayudaron a desarrollar esas técnicas que si bien hoy en día le han salvado la vida a muchísimas mujeres ellas dieron su vida su salud y su existencia para que esto se logra pero es que era vamos a ver fíjate el cariño que les tenía que solo apunto el nombre de 3 de las 11 exacto o sea qué pedazo de bestia yo creo que este tipo tengo una estatua en Central Park me parece una bestialidad y bueno pues hay un revisionismo histórico y tenemos una serie de datos que indican que el señor era un pedazo de cafre muy por encima de lo normal pues con sinceridad que le metan un cartucho de dinamina a la estatua y se vaya al carajo y la única disculpa oficial por parte de académicos y galenos norteamericanos vino por parte del profesor Durrenga Oyanuga de la Universidad de Alabama y hasta 1993 más de un siglo después este hombre ofreció disculpas públicas y argumentó que lamentablemente la institución de la esclavitud había manipulado esta información no había sido pública lo sentimos mucho pero gracias a esto tenemos un avance de la medicina Continuamos con Noche de Misterio Y aquí seguimos en Noche de Misterio vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol ponernos ahí ¿qué opináis? ¿habría que meterle un cartucho de dinamita a la estatua de señor Marion Sims o no? Yo voto a favor Camilo Manjarré quería comentar algo Sí, Juanje de hecho lo que mencionaba Alejo es un claro ejemplo dos frases que se me vienen a la mente la primera que detrás de todo acto civilizado hay un acto de barbarie y un claro ejemplo de lo que hizo este doctor pues hoy en día muchas mujeres pues no han muerto debido a esto pero el acto de barbarie ¿qué es? lo que él hizo y lo segundo que yo quería mencionar es a una autora británica que se llama Agatha Christie la cual ella menciona que la maldad humana no es algo sobrehumano sino algo menos que humano y a lo largo de este programa lo hemos visto es algo menos que humano Sí era eso No sé es una bestialidad porque efectivamente lo que está diciendo Camilo Manjarré que es lo que comentan muchos ginecólogos que bueno que era otra época tal y que gracias a a esas mujeres pues se curó una enfermedad que afectaba a muchos millones de personas ¿no? pero es que creo que lo hizo con una crueldad una frialdad y con unos modos que ni siquiera pensando a mediados del siglo XIX tendría justificación Exactamente Eso es lo que lo que yo opino ¿no? que realmente el tipo fue muy muy cafre ¿no? y fijaros que incluso quedan instrumentos quirúrgicos con su nombre el espéculo de Sims Exactamente y todo este rollo o sea que el tipo era un genio pero ser genio y ser buena gente no tiene por qué estar casado ¿vale? y vamos a hablar que nos quedan 20 minutitos vamos a hablar de un experimento polémico como pocos o ninguno he escuchado yo ¿quiénes son Tania Velázquez los gemelos Reimer? Bueno Juan que los gemelos Reimer son la consecuencia de otro experimento de un doctor que se llamaba John Monny que él estaba seguro que la identidad de género se daba por construcción social que el papá le decía usted es niño y nace niño usted es niña y nace niña y por eso pues pasaba ¿cómo logró él a tratar de inducir a esa conclusión? resulta que los gemelos Reimer eran dos niños que nacieron en 1966 esos dos niños con el pasar del tiempo a los siete meses los papás notaron que tenían dificultad para orinar revisaban el pañal no había nada en el pañal se les hacía extraño los llevaron al médico y les dijeron bueno esto tiene una solución muy simple que es hacer una circuncisión déjenos a los niños no hay ningún problema mañana los llamamos para que los recojan es un procedimiento simple y al otro día llamaron a la mamá le dijeron Janet porque así se llamaba ocurre algo y es que tuvimos un accidente con la cirugía de los niños cuando la mamá escucha eso pues se asustó y dijo y dijo que fue lo que pasó lo que pasa es que a uno de sus niños que se llamaba Bruce nosotros íbamos a utilizar un cuchillo decimos que eso no era la mejor técnica para hacer la circuncisión un bisturí en vez del bisturí utilizaron un cuchillo es que la cita dice cuchillo entonces lo que vamos lo que utilizamos fue una aguja cauterizadora y en ese momento a Bruce le quemamos totalmente el pene y no operamos al otro niño con toda la frescura del mundo lo dijeron ella salió corriendo para ver que había pasado suspendieron la cirugía y pasaron varios meses ellos no sabían que hacer porque pues quemaron al niño y le dijeron bueno nosotros conocemos a un psicólogo el doctor John Money que también era psiquiatra y él dice que los puede ayudar con su caso entonces ¿qué va a pasar? en ese momento cuando hablaron dijeron usted nunca le va a decir a Bruce que él era niño de aquí en adelante Bruce va a ser niña ustedes no le pueden decir nada y va a tener un equipo dispuesto para atenderlos a ustedes hay que decir que desde el punto de vista el tipo este fue un oportunista del carajo o sea el tipo lo que ve es tengo una teoría que es que el sexo es una cosa aprendido te dicen niña eres niña te dicen niño eres niño y dijo bueno pues como el pobre chico no tiene pene pues voy a probar mi teoría o sea el tipo ya con perdón para que lo apedreen vale disculpa continúo el doctor Plata sin escrúpulos sí básicamente ellos desesperados dijeron que sí que iban a aplicar ese conocimiento del doctor Money y le dijeron bueno Bruce se va a llamar Brenda y yo voy a voy a publicar con el paso del tiempo que va pasando con Brenda sí le dijeron que era niña que ella tenía un gemelo le hicieron una vagina además me imagino le hicieron una vagina también pero era más de corte artificial por decirlo de alguna manera pasaron los años y él visitaba cada año a Brenda para ver qué estaba pasando a los 9 años él empezó a notar qué comportamientos tenía Brenda y decía es que Brenda parece un marimacho obvio sí parece parece un marimacho pero se comporta como niña se comporta como niña entonces sí funciona y no hay ninguna señal que diga lo contrario pasó el tiempo Brenda cumplió 13 años y en ese momento las anotaciones eran es que a la niña le están diciendo en el colegio que es la niña cavernícola le están diciendo que es la niña cavernícola porque ella lidera un grupo de niños y ella quiere jugar con los niños le pega a las niñas y no quiere hacer parte de ese grupo pero es una niña muy tranquila y sigue siendo niña un poco rarita pero bueno en ese punto después de eso la mamá se empezó a preocupar porque Brenda después de los 13 años se comenzó a aislar se comenzó a aislar él anotó es una niña muy sola pero no decía nada más es una niña muy sola pero semanas después la niña empezó a caer en depresión intentó suicidarse y ahí es donde la mamá dijo que tenía que detener el experimento menos mal el doctor Moni solo le dijo pero es que yo le recomiendo que le diga a Brenda que no le diga a Brenda lo que pasó que no le diga a Brenda que ella siempre ha sido un niño que hubo un accidente que le quemó por completo el pene y que un psiquiatra imbécil se le ocurrió esta cosa exactamente no le diga nada pero después ya con con la preocupación de la mamá la llevó al psicólogo le dieron la noticia la niña otra vez cayó en depresión quiso suicidarse pero en ese momento después de un tratamiento largo le dijeron bueno tú quieres ser niña o quieres ser niña ella naturalmente dijo yo siempre he sido un niño entonces quiero llamarme David y a partir de eso bueno continuó una vida normal le hicieron una cirugía reconstructiva para que tuviera pene y pudo tener una vida normal entre comillas hasta los 30 años donde el hermano murió de sobredosis el hermano gemelo y dos años después David con 38 años se suicidó pero él llegó a casarse ¿no? llegó a casarse pero no podía tener hijos por obvias razones y fue padrastro de tres niños wow wow que auténtica bestialidad Camilo Manjarrés y complementando lo que decía Tania de hecho este psicólogo si se le puede llamar así obligó a los dos hermanos a tener relaciones entre ellos ¿qué? y muy poco lo saben y está confirmado de hecho él obligaba que Bruce que era Brenda hiciera el rol de pasiva y Brian hiciera el rol de activo y que tuvieran relaciones íntimas y él justificó estos actos de la siguiente manera la identidad de género desde la niñez hace que en la adultez tenga que sea saludable obviamente esto afectó tanto a Brian porque sabía que era el hermano hermana ya no sabía cómo tratarlo y él sufrió esquizofrenia Brian también Dios santo está muy de mente todo eso es una bestialidad que yo creo que no podemos jugar con los seres humanos que cada uno nace hombre o mujer bueno ahora hay un tema con esto del género que yo no sé ni qué hablar está el temita complicado pero básicamente uno nace hombre o mujer y luego cada uno pues siente lo que sienta es que yo que tengo amigos homosexuales o sea amigas bueno amigas homosexuales no sé ni cuántas tengo una bestialidad y amigos homosexuales y me parece genial y que cada uno disfrute y tenga el sexo como quiera pero es algo que te sale del alma no te lo pueden imponer exactamente no te naces y tú eres tú eres de género fluido tú eres no cada uno de lo que sea y de lo que quiera vale pero claro por una imposición de un psiquiatra en algo tan macabro no conocía ese dato que me estaba dando Camilo Manjarres que me parece una auténtica bestialidad Alejandro Bernal es que Juan G lo más bárbaro de todo esto y que muy bien lo relataba Tania es que cuando Brenda estaba en la adolescencia llegó a la pubertad se sentía tan sola tan incomprendida realmente le costaba mucho relacionarse con las niñas de su propiedad no sentía ningún punto de convergencia nada en común con las niñas solo se sentía identificada y además le gustan las niñas y no los niños exactamente que a partir de este tipo de dinámicas sociales fue que ella comenzó a desarrollar ese deseo de suicidarse a esa edad tan temprana no qué bestilidad qué bestilidad quería añadir algo más en el momento el doctor Moni alcanzó a publicar el experimento pero entonces por respeto decía el nombre del experimento era John y alcanzó a decir que era exitoso que sí que realmente la identidad de género iba relacionada con lo que te imponía con la sí con la cultura y la menudo imbécil y el tipo lo peor es que defendió el fracaso hasta que se murió el tipo efectivamente no o sea lo de este man o sea no tengo palabras no tengo palabras en fin yo creo que un oportunista y un cafre y algo cortico y para los oyentes que de pronto opinarán como no este psicólogo era de garaje o cualquiera apareció los estudios de él eran de Harvard y de la Universidad de Pittsburgh o sea no era ningún aparecido como tal un académico en toda regla un académico sí sí pero yo creo que muchas veces a muchos académicos se les va la bola porque hay una cosa hay un tema humano que es brutal se llama el ego y cuando el ego te entra en la mente y el cuerpo y piensas que eres el super tal y que puedes estar por encima de la ética mal 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 así que es una cosa que me parece que me parece tremendamente brutal faltan 12 minutos pero en el programa que hice en el podcast que hicimos en Oculto tras la sombra Camilo Mancarré me habló de un tema que a mí eso me dejó súper mega loco alguna vez aquí hablamos no me acuerdo ya ni qué podcast aquí en Noche de Misterio sobre las barbaridades que hicieron los norteamericanos con armas nucleares tanto en la experimentación como en la época posterior a que terminase la segunda guerra mundial los experimentos en el atolón de Bimini que de Bikini perdón que todavía siguen siendo súper radiactivos y no te pueden ni pasar ni pasar por ahí Bimini no Bikini Bimini y Camilo Mancarré me habló de semipalatins qué pasó en semipalatins esto es una auténtica los datos son de son de chistes más de un millón de afectados o sea una auténtica barbaridad correcto Juange pues de hecho creo que los oyentes y nosotros siempre cuando pensamos hablamos sobre desastres nucleares se nos viene a la mente pues Chernobyl o lo que ocurrió en Nagasaki en Hiroshima pero muy poco creemos que anterior a esto ocurrió una catástrofe peor y es que precisamente en la región de semipalatins que es Kazajistán hoy en día en los años 40 y 50 se realizaron más de 450 explosiones nucleares así como lo escuchan los oyentes y es más los soviéticos porque bueno en esta época Kazajistán pertenecía a la Unión Soviética decidieron realizar 86 explosiones aéreas 30 en la superficie y 340 bajo tierra para lo que decía Juange para un total de un millón 300 mil afectados no sólo esto actualmente en esta región de Kazajistán los jóvenes tienen problemas psicológicos y se suicidan debido quizás a los acontecimientos que vivieron en esta región igualmente se ha comprobado que el cáncer en esta región pues se ha aumentado y no sólo esto las personas que nacen pues tienen malformaciones genéticas y hoy en día es una región que sigue siendo radiactiva y que durante muchos años precisamente desde 1949 hasta el 89 se cree que se realizaron estas explosiones y es más hasta el año 2017 se supo esta noticia o sea cuántos años estuvo censurado esto no esto es una destilidad más de 450 explosiones nucleares en una zona donde había habitantes al lado sí Juan Jesús y hay una cosa que quería agregar aquí muy pequeña y es que era una zona completamente clasificada se cree que vivieron más de 50 mil personas ahí entre técnicos gente de asistencia más de 50 mil en pueblos que eran los soviéticos o sea era el control total no podían moverse o sea tenían que pedir permiso para salir de las ciudades y han ido muchas personas a recoger testimonios y la gente cuenta cosas increíbles por ejemplo cuenta los pastores los kazajos dicen no pues nosotros íbamos caminando y siempre veíamos unos hongos muy bonitos de fuego no en serio y están las entrevistas en youtube a mí me aterra eso porque unos ancianos decían sí y veíamos eso tan bonito de fuego y nada y después todos con cáncer y se morían entonces claro ellos no se dan cuenta pero incluso hay algo que es realmente demente de toda esta historia y es que fueron muchísimas pruebas el lugar donde más pruebas nucleares se han hecho en toda la tierra y todavía hay orificios gigantes están los cráteres y están estructuras que ellos construyeron construyeron pueblos enteros le lanzaron una bomba a ver qué pasaba hicieron un experimento que fue brutal que fue que lanzaron una bomba y enseguida mandaron 250 soldados a ver qué pasaba soldados rusos de su mismo ejército los llevaron en helicóptero los soltaron y después dijeron vamos a ver qué pasa en unos años con estos soldados realmente fue algo escabroso y estuvo muy muy clasificado hasta el año 89 hasta la política de glasnow el glasnow que fue una política de Gorbachev apertura que fue de liberar porque había dos la perestroika que era más económica más política y el glasnow que era liberar la información y ahí fue donde se supo que durante 30 años hicieron cosas atroces como mandar una bomba atómica y después poner unos soldados a caminar encima a ver qué pasaba que era dura y rápidamente Juanje la operación es Neshock ejecutada por la Unión Soviética que tenía el propósito de mirar los efectos de las armas nucleares sobre tropas en tierra a nivel psicológico tras la detonación de un arma nuclear emplearon a 45 mil soldados de los cuales fallecieron 43 mil un experimento fallecieron 43 mil exactamente Juanje eso fue en Siberia por ahí en Siberia sí Juanje una región aislada una auténtica locura a mediados del siglo pasado eso un día no lo cuentas con tu lujo de detalles porque es brutal Camilo y algo cortico los soviéticos tenían algo denominado la cámara que era un laboratorio de veneno el cual estaba desarrollado en las agencias de publicidad y cuál era el fin implementar gas mostaza otras toxinas en los alimentos para que las personas no supieran ni saber qué están consumiendo o sea no lograban detectarlo ya sea por el olor o por el sabor no o sea lo de los experimentos soviéticos y tal y bueno incluso jugar con su propio pueblo mandar 50.000 tío 45.000 45.000 o sea venga vais por Siberia y a ver qué pasa tiramos una bomba atómica al lado a ver cómo reaccionan he matado 40.000 bueno pues ya está pues ahí mismo ya los entierro y y listo ¿no? qué pena ¿no? y con perdón no puedo dejar de pensar en lo que está haciendo a día de hoy Vladimir Putin con todos los miles de personas que está mandando al frente ucraniano ese criminal asqueroso que ojalá se vaya al más allá prontito no me corto la hora de decirlo porque me parece una bestiaridad que alguien vaya conquistando países en pleno siglo 21 en fin bueno señores faltan 5 minutitos para terminar y como somos 5 personas que menos que un minuto para cada uno de ustedes para que pueda despedirse y sus reflexiones Tania Verázquez tu cierre tu conclusión y tus redes sociales para que la gente pueda seguirte bueno yo quiero dejarles una pregunta a todos los que nos escuchan y es hasta que punto existe la curiosidad y hasta que punto existe la maldad en que como nos movemos entre esas dos líneas como seres humanos yo creo que la maldad no tiene límites pero si quiero dejarlos con esa con esa inquietud que participen y que nos respondan también también recomendarles mucho estoy en redes sociales en tiktok en instagram como Tania me cuenta también en twitter muy bien Esteban Cruz amigo lo que hemos hablado hoy es solo una parte de la historia lo que nos ocultan debe ser más deben habernos ocultado cosas increíbles y completamente retorcidas y asquerosas hace poco mostraron unas supuestas fotos del área 51 en el cual se ven unos aviones increíbles que tendrían en los años 50 si eso lo ocultaban con tecnología imagínense lo que es experimentos con humanos todavía más ocultos tal vez lo más horrendo nunca lo conozcamos si me quieren buscar a mí soy arroba cruz escribiente en todas las redes sociales y en youtube tengo un canal que se llama los audios de cruz escribiente muchas gracias bueno fíjate la cantidad de experimentos de las que no hemos hablado el mk ultra donde estuvieron implicadas creo que más de 20 universidades norteamericanas vale y la CIA experimentando con lcd con drogas con gente con creando proyectos de control mental para crear asesinos programados y poder llevarlos por ahí y casi toda la documentación fue destruida por la misma por la misma CIA o sea los escándalos brutales y y absurdos y fíjate a más poder más locura siempre Unión Soviética Estados Unidos Unión Soviética Estados Unidos por igual es lo que no sabemos de los chinos ah bueno es que eso sí que se la guardan bien en fin entonces Alejandro Bernal tu conclusión y tu cierre amigo Juanje pues que triste vislumbrar que pocos escrúpulos tiene nuestra especie a la hora de ostentar poder tecnología y conocimiento creo que el repaso que hicimos esta noche dejando muchísimos casos y más historias por fuera lo refrendan y a mí me pueden seguir en redes sociales en Twitter Instagram y TikTok en Camilo Mancarrez tus conclusiones tu cierre y tus redes sociales para que la gente pueda seguirte vale Juanje primero agradecido por estar acá muchas gracias gracias a ti la idea que me refrescó esto fuiste tú para el canal de YouTube Oculto Tras la Sombra y dije venga pues hay que hacer esto también caracol con otros casos y otro enfoque continuo vale Juanje y a modo de conclusión nada quiero que los oyentes lleven la frase que les mencioné sobre si la historia en verdad es lo que sucedió es lo que ocurrió que sean críticos que investiguen porque muchas veces ignoramos si realmente eso ocurrió y pueden seguirme en Instagram como misterio con dobleo raya el piso oscuro o en YouTube con el mismo nombre misterio con dobleo raya el piso oscuro muchísimas gracias Camilo Mancarrez y que buena frase nos ha soltado y que buenos ejemplos también te deseo lo mejor en tu trabajo como profesor y en crear una nueva sociedad creo que los profesores son fundamentales en esta historia ¿y qué puedo decir yo? pues que me parece no sé así terrible patético como denominar esto porque podíamos haber metido diez casos más tranquilamente sin esforzarnos mucho ¿hasta dónde llega la crueldad humana con tal del poder? porque al final el científico que hace estas barbaridades también como fue Shiro Ishii como fue Joseph Mengele en la segunda guerra mundial que ni lo hemos mencionado hoy y otros lo hacen solo por ego y megalomanía para ser los primeros en la historia en haber descubierto no sé qué vaina o no sé qué cosa y ya y me da mucha pena la ciencia y los ciencinazis cuando se olvidan por ejemplo de que el señor Ernest von Braun es responsable de más de 20.000 muertes y la ciencia la política el poder no están exentos de las que nos hacen humanos y ser humanos es mucho más importante que la ciencia y que la política y es lo que se nos olvida como decía en esta introducción del programa de hoy vivimos en el tiempo del olvido se nos ha olvidado nuestro lugar en la tierra qué somos y hacia dónde deberíamos caminar por un ego absurdo y estúpido el que tuvo Joseph Mengele el que tuvo Marion Sims el que tuvo Shiro Ishii y el que se ve en esta sociedad absurda donde en las redes sociales cada vez veo más imbécil que todo lo que hace es cosas superficiales y hacerse fotos a sí mismos algo que me parece tremendamente patético y así nos va señores y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio lo que le hemos tal de hambre que no tenga tal de hambre o 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 Gracias por ver el video.